La ley de colegiación de enfermería que tiene, el proyecto que tiene media sanción en la Cámara de Diputados por el cual nosotros estuvimos reunidos en una sola oportunidad con la Comisión de Salud del Senado realmente nosotros hemos presentado modificaciones, estamos trabajando mucho en el tema pero después que nosotros presentamos las modificaciones que fue el 10 de diciembre no nos ha convocado la Comisión de Salud del Senado para tratarlo. En realidad el proyecto de ley que tiene 42 artículos, nosotros decimos desde nuestro sindicato y desde todos los enfermeros a los cuales representamos, no es que estamos en desacuerdo con la colegiación de la carrera porque al contrario nos jerarquiza, pero no así como salió porque en uno de los artículos la ley dice que para trabajar en el ente público o privado tenés que ser así o sí colegiado, o sea que es una adhesión al colegio compulsiva. Otro de los artículos sí, que si vos no pagás 6 cuotas consecutivas te pueden quitar la matrícula o sea, en realidad lo que a nosotros nos preocupó mucho de este proyecto de ley que se hizo, lo hizo un grupo de enfermeros que nosotros lo tenemos bien identificado, sabemos quién lo hizo pero no dieron la participación a todos, los compañeros enfermeros de toda la provincia no conocían el proyecto de ley nosotros como sindicato tenemos como afiliado al 80% de los enfermeros de la provincia y no siquiera fuimos convidados a participar en la elaboración del proyecto de ley por eso hemos presentado todas estas modificaciones y también tenemos que decir que estamos trabajando conjuntamente con el sindicato ATSA, que los compañeros de ATSA tampoco conocían el proyecto de ley y nos estamos reuniendo y hicimos las modificaciones y vamos a ver qué eco tenemos de parte de los senadores viendo la fecha que estamos, que mañana o el jueves va a ser la última sesión de Senado pensamos que esto ya va a pasar para el año que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!